¿Qué es lo que está pasando con la lesión? ¿Qué es lo que está pasando con la lesión? Sí, sí, te escuchamos Pablo Una consulta, ¿tú estás comunicado con el doctor Segura? ¿El Hamburgo se ha comunicado con ellos para darle alguna información aquí a la federación? No, 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 justo está viniendo el doctor Segura y acá vamos a tener una reunión con la gente Ah, buenísimo, entonces nada, que la recuperación se dé la mejor manera para que llegues para el primer partido eliminatorio Sí, 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 definitivamente, eso es lo que quiero y bueno, estar 100% Listo, Paolo, no te quitamos más tiempo, te agradecemos el tiempo en Radio Evasión aquí en la sobremesa Muchísimas gracias, que la recuperación se dé pronto Listo, listo, gracias, muchísimas gracias, hasta luego Ahí estaba Paolo, nos prometió dos minutitos Entonces nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Porque se había hablado de tres a cuatro meses en un primer momento Luego salió la información Nosotros estuvimos conversando con Paolo